Llegando a Ilios Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroes La paz, vuelvo a los que la desean Yo podría haberte reconstruido sin todo ese metal Y dejarme como un monstruo, igual que tus otras creaciones Todo depende de la perspectiva que tengas Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera ronda, captura el objetivo Comienza a la voz en su nación Primera ronda, captura el objetivo Primera ronda, captura el objetivo Mi espada es tu espejo Primera ronda, captura el objetivo Primera ronda, captura el objetivo ¡Suscríbete! 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 ¡El deber me llama! ¡Hola! ¡Lo agradezco! ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Muere! おお! ¡Para夠ante! No, hace falta que lo difícil ¡Qué emoción! Quien no arriesga, no gana Mi habilidad máxima está regalada Cinco, cuatro, tres, dos, uno Segunda bola, captura el objetivo Es un objetivo El objetivo El objetivo ahora está activo Es sanado Sí, gana el ritmo. 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 Sí, gana el ritmo.